Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo. Bueno, pues, esta semana que inicia mañana, luce que será una semana con algún nivel de complicación a partir de las cosas que han estado ocurriendo. Hay quienes piensan que el proyecto de modificación a la Constitución no será presentado. Hay declaraciones importantes que se han producido en los últimos días. La de Luis Abinader, uno de los líderes del Partido Revolucionario Moderno, partido principal de oposición. Las declaraciones de Hipólito Mejía, el otro líder del Partido Revolucionario Moderno, hablando de que tampoco apoya una modificación a la Constitución de la República. Las declaraciones que ya cité antes del presidente del Partido Reformista. Y, bueno, pienso que en esa dirección pudiera pronunciarse mañana un grupo de abogados, un grupo de figuras del derecho que están convocando a una conferencia de prensa mañana a las 11 de la mañana. Están convocando a esa conferencia de prensa los doctores Rafael Luciano Pichardo, Pedro Romero Confesor. Estos dos son ex-miembros de la Suprema Corte de Justicia. Está convocando también a esa rueda de prensa también Marino Minicio Castillo, Vincho, Abel Rodríguez de Lorbe, José Enrique Hernández Machado, ese también fue miembro de la Suprema Corte de Justicia, y Juárez Castillo. Eso va a ser mañana a las 11 de la mañana en un restaurante de la capital. Por el restaurante donde se han estado haciendo algunas actividades en favor de Leonel Fernández, pienso que por las personas que son y por el sitio escogido, no me cabe duda de que será una declaración en apoyo al discurso que ha articulado el doctor Leonel Fernández, presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y aspirante a ser candidato a la presidencia de esa organización. A partir de eso, digo yo que hay que esperar que la semana sea noticiosamente interesante, porque el martes hay sesión en el Congreso. El martes nadie quita que pueda presentarse este proyecto que ha resultado tan complicado, y que como que a veces se trata y no se trata, ¿verdad? Eso todavía yo no estoy en condiciones de asegurar que no se vaya a presentar. He dicho que me luce que es muy complicada la aprobación de la modificación de la constitución en la coyuntura actual, sumamente complicada. Tenemos un reporte ahora con Jonathan González, que se llama Danilo Sin Decisión. Con una Cámara de Diputados sin fecha para sesionar y un presidente que hasta el pasado miércoles aún no se había decidido si va o no va, el sometimiento de un proyecto de ley que declare la necesidad de reformar la constitución de la República para habilitar al presidente Danilo Medina, cada día se pone más lejos de convertirse en realidad. No hay deudas que no se cumplan, ni hay plazo que no se venza. Llegó la hora. El pasado miércoles fue el día en que la reforma constitucional estuvo más cerca de ser un hecho, en vista de que el presidente de la Cámara de Diputados convocó una sesión inusual para el día viernes, lo que indujo a muchos a pensar que el Senado de la República conocería la iniciativa el miércoles y 24 horas después sería sancionado en la Cámara Baja, donde los danilistas más los reformistas, los PRDistas y otros aliados tienen exactamente 96 votos para aprobar la ley de convocatoria. ¿De qué democracia me están hablando? Vamos a someter las cosas donde hay que someterlas y si tenemos los votos lo tenemos y si no lo tenemos, bueno, pues entonces ellos ganaron. Sin embargo, por una razón el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, abandonó la sesión del pasado miércoles. Según versiones, habría partido hacia el Palacio Presidencial, donde ese mismo día el presidente Danilo Medina recibió desde Washington la llamada del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien le recordó al mandatario dominicano la importancia de que todos los actores políticos de la República Dominicana preserven las instituciones democráticas y respeten el Estado de Derecho y la Constitución. Nada cambia el deseo y la voluntad que tenemos mucho de eliminar la posibilidad de que Danilo pueda habilitarse. Si la llamada de Pompeo paró o no la reforma constitucional, no lo sabemos, pero con ella se confirmó que el presidente Danilo Medina no tiene una decisión sobre el tema de la reelección, como dijo hace más de 10 meses a la comunicadora Yagna Tavares. Si es en marzo, en marzo. Si es en julio, en julio, cuando sea. Yo tendré una posición porque yo la tengo ya. Al contrario, Medina le respondió a Pompeo que aun cuando no tiene una decisión tomada con relación a las elecciones del 2020 puede tener la seguridad de que cualquiera que sea su decisión, el proceso se llevará a cabo conforme a la Constitución y las leyes. No sé qué están ofertando, hasta 70 millones ya. ¿Cómo? A partir de este lunes les restan 12 días a la actual legislatura para que concluya. Sin embargo, quienes desean habilitar al presidente Medina puede que aun mantengan viva su esperanza frente a la posibilidad de que el mandatario convoque una legislatura extraordinaria. Ahora bien, ¿cuál es el límite de los gobernantes dominicanos? Si amparados en que la Carta Magna indica cómo se modifica, varían su contenido de acuerdo a sus intereses. Para Proceso, Jonan González. Vamos a ver ahora una información que se llama Lealtades Políticas con Francisco Javier Mena. Lo que hay es una conjura contra Leónel Fernández. Las diferencias de criterios hacia lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en torno al tema de una eventual reforma a la Constitución de la República que abra las puertas a otras repúblicas. Bueno, hay alguna dificultad técnica que no pudimos ver la información completa. Vamos a ver otra información. Hay una información que se llama Interrogan con nuestro compañero Carmelo Soriano que vamos a darle paso a ella. Interrogan, Carmelo Soriano. Con el interrogatorio al economista Andrés Dawager Andy el pasado martes, la Procuraduría General de la República dio inicio a la segunda parte del caso calificado por analistas como uno de los mayores escándalos de corrupción ocurridos en el país, el caso Odebrecht. Aunque en esta ocasión no se han producido allanamientos, órdenes de captura ni otras palafernalias propias del primer capítulo de lo que algunos califican como una fábula, al menos el procurador Jean Alain Rodríguez comenzó a cumplir la promesa de investigar lo revelado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación sobre el presunto pago de montos adicionales a los 92 millones de dólares que la empresa brasileña admitió haber pagado, en este caso para adjudicarse el contrato para la construcción de la planta termoeléctrica en Punta Catalina. No solamente en este caso, en todos los casos, y así lo manda la ley, siempre hay posibilidad cuando hay nuevas pruebas, cuando hay nuevos indicios de reaperturar investigaciones en todos, absolutamente todos los casos. El interrogatorio a Andy, a nombre de quien figura la empresa Baker Street Financial, señalada por los investigadores, es ponderado por sectores de la oposición. La Procuraduría General de la República limpiaría su imagen si hace un esfuerzo por incluir a todos esos que han sido nombrados en el último informe que dio Alicia de más de 39 millones de dólares extra y busca los otros anónimos que hay. Sería limpiar y elevar el prestigio de la Procuraduría General de la República. Yo me imagino que bebieron muchos vinos. Yo no creo en esos espectáculos, ese procurador es un fallazo, ese es un ridículo, es una persona que es manipulada por Danilo, es una momia, es una especie de títeres que Danilo tiene puesto ahí para hacer lo que le dé su gana. Él la interroga, la gente cuando Danilo lo manda a interrogarlo, y además no interroga nada, lo que hacen es, me imagino, y toda la checha que hubo ahí. Yo me imagino que ahí hasta tenían música para bailar y cantar, y ese era hasta un carajo que pudieron haber hecho ahí. Ahora las expectativas de la población están puestas en los últimos pronunciamientos del principal representante del Ministerio Público, en el sentido de que nuevos sometimientos a la justicia por el sonado caso podrían producirse en los próximos días. Y algunos se preguntan, ¿esta vez estarán todos los que son? Para Proceso. Carmelo Soriano. Bueno, fíjense ustedes, ya han interrogado a Andy Dauager por lo que contaba nuestro compañero Carmelo Soriano. Ya se produjo un interrogatorio a Gregory Salcedo Llibre, quien fue presidente de la Bolsa de Valores de Santo Domingo. Hay una información reciente, última, sobre este caso. En el caso de Salcedo Llibre, igual hay transferencia que se le hizo a una cuenta suya y él presentó renuncia a la Bolsa de Valores. Ya incluso fue sustituido allí por otra persona. Y hay la información de que Procuraduría General de la República ya le ha interrogado. Y hay más. Lo que digo más recientemente que ha ocurrido es que este señor, luego de ser interrogado por el Procurador General de la República, solicitó una cita con funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos a quienes le habría dado detalles amplios sobre otros ciudadanos de la República Dominicana y empresas de la República Dominicana que utilizando compañía offshore recibieron dinero con determinados propósitos de parte de Odebrecht. Esto, como yo siempre dije, pica y se extiende. El asunto no ha terminado. Esto no ha terminado. Vamos a ver qué ocurre con eso. Incluso hay una información también de que el señor Andy Dawager está siendo citado por la Fiscalía de Nueva York y que en las próximas horas pudiera estar viajando a los Estados Unidos para responder preguntas sobre la adquisición de un inmueble, que es el apartamento que ya se ha citado y que él ha admitido que compró en la ciudad de Nueva York. Pues sobre todo ese tipo de cuestiones sabremos más adelante. Vamos a publicidad. Regresamos en breve. Usted te está viendo Proceso. Para comunicarse con nosotros, llame al 809-381-0545 o escriba a redaccion-proceso.com.deo Bueno, vamos a ver ahora la información que se llama Danilo sin decisión con Jonan González. Bueno, es la información que habíamos presentado ahorita y que presentó algunas dificultades técnicas, pero vamos a presentarles un reporte que recoge las cosas que han estado ocurriendo esta semana con el asunto de la modificación a la Constitución de la República. ya se conoce que se ha dado una situación muy complicada en el Congreso con la militarización. Los militares ya no están en el Congreso. Bueno, la información es lealtades políticas. Lealtades políticas con Francisco Javier Mena. Vamos a ver, lealtades políticas. Lo que hay es una conjura contra Leónel Fernández. Las diferencias de criterios hacia lo interno del Partido de la Liberación Dominicana en torno al tema de una eventual reforma a la Constitución de la República que abra las puertas a otra repostulación de Danilo Medina o ponga el cerrojo a las aspiraciones de retorno al Palacio Nacional de Leónel Fernández han puesto a prueba una vez más hasta donde llegan las lealtades políticas. Si bien la gratitud es una de las grandes virtudes del ser humano, hay quienes señalan que el agradecimiento no es eterno. Y la clase política dominicana, con honrosas excepciones, no parece estar formada para agradecer por siempre. Si bien la lealtad no es obligatoria, parece ser que en la actividad política es donde se hace más difícil ser agradecido y la falta de gratitud genera más contradicciones. Deseamos hacer un llamado al compañero Leónel Fernández y sus seguidores para que sus posiciones sean expresadas en el marco del debate normal. Nos preguntamos, ¿a cuáles decisiones específicas se refieren los compañeros encabezados por nuestro secretario general? Yo debería como secretario general mantener la neutralidad. Esa debería hacer su posición. Y ese equipo de miembro del comité político, del cual yo soy miembro de su máximo organismo, que es el comité central, no tiene moral para hacerle un llamado al presidente del partido. Una demostración de lealtad política la está dando hoy el merenguero Johnny Ventura, quien antes de dejarse doblar por las ofertas del poder, prefiere doblarle un brazo al policía de servicio frente al Congreso para seguir oponiéndose a una eventual reforma a la Constitución de la República. Y en medio de leales y malagradecidos de la política, aparecen los que con facilidad espantosa saltan de un partido para otro. ¿Usted no quiere calidad moral para mandar a la revista? ¿Usted es una revista? Entre los aliados del PLD, unos son leales a Leónel y otros son leales a Danilo, o son leales al poder. ¿Contemplaría la posibilidad de una eventual alianza con el partido de la liberación dominicana? Sí y solo sí, el presidente Danilo Medina es el candidato. Nosotros lo que aspiramos y esperamos de la ley es que tome una medida pensada. En medio del debate sobre la eventual reforma constitucional, las controversias internas del PLD salpican a sus opositores que, aunque quieran ignorar el conflicto entre morados, terminan tomando partido con uno o con el otro. El continuismo no tiene los votos para hacer pasar la modificación constitucional. No existen los votos para reformar la Constitución. Por el momento, no estamos en eso. 17 años después de su muerte, el expresidente Balaguer es reivindicado por todos aquellos que criticaron el continuismo del líder reformista que, desde el poder, manejaba las lealtades políticas con la sencilla teoría de que si quieres conocer a fulanito, solo tiene que darle un carguito. Para Proceso, Francisco Javier. Vamos a ver ahora una información con Belky Castillo que se llama 17 años sepultado del Partido Reformista Social Cristiano. Haría cuanto fuere necesario para hacer de esta patria una patria cada día más justa para todos. Hoy, cuando se cumplen 17 años del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer y a siete días para el 55 aniversario del Partido Reformista Social Cristiano con el que dirigió los destinos del país en siete ocasiones, es poco lo que aportan sus discípulos para cumplir con la promesa de una patria más justa para todos como lo deseó su líder. Me haría todo cuando esté a mi alcance para convertir al pueblo dominicano en un pueblo cada día menos pobre para sus hijos. Sepultado el líder reformista, comenzaron unas diferencias que hoy se mantienen entre sus discípulos y que fueron más evidentes en los pocos actos organizados para recordar al político considerado referencia obligatoria en República Dominicana. Con una misa en la parroquia San José en Santiago concurrida, pero no por todos los que debieron estar, el presidente del partido del Gallo Colorado convocó a recordar al doctor Joaquín Balaguer fallecido el 14 de julio del año 2002. Entre valorar los gobiernos de su mentor Balaguer y convocar a sus partidarios a recordarlo por siempre, Federico Quique Antún reafirmó en nombre del partido colorado que preside su oposición a una reforma constitucional, siempre que sea para permitir la repostulación presidencial. En este momento los dominicanos tenemos que ponernos de acuerdo y el hecho de una reforma no puede ser para habilitar a una sola persona. No estamos de acuerdo en ninguna reforma que sea para un sumo no temático. Este país tiene muchos problemas que tenemos que enfrentar. José Patián Romero no está de acuerdo, no está de acuerdo en plantear nada respecto a algo que todavía ni siquiera se ha iniciado. Y mientras desde Santiago Quique Antún fijaba posición sobre una eventual reforma constitucional a la que no todos los colorados se oponen, en Santo Domingo Modesto Guzmán llamaba mal agradecidos a los que dicen ser reformistas pero que han olvidado al gran líder. Lo que pasa es que a veces la memoria es ingrata y la gente se olvida de lo que ha sido y fue alguien en determinado momento. Porque aunque hoy encuentramos, este aniversario encuentra un partido dividido, esquermado, un reformismo que está disperso, pero está. El balaguerismo, aunque no esté organizado en este momento, por las razones que todos conocen, está y existe. Y es que de los reformistas, solo Modesto Guzmán visitó en horas de la mañana la tumba del doctor Balaguer en el cementerio Cristo Redentor, donde, como de costumbre, también fue a rezar el padre nuestro, Cristóbal, quien se hace llamar el rezador de los líderes. Bueno, cuando falleció, yo siempre vengo día entero, lo primero de septiembre, lo primero de septiembre, ustedes también tienen que venir aquí porque cumpleaños de nacido y ahora un 14 de julio, tengo 17 años viniendo aquí, día entero hasta las 5 de la tarde, hasta las 5 y media. Tan desierta como su tumba en el Cristo Redentor, lució este domingo la casa en la que vivió, la número 25 en la Máximo Gómez, sometida a un proceso de reconstrucción desde hace varios meses. Y a puertas cerradas se encontraba el local del partido que dirigió, sus discípulos, unos recordándole con una misa, unos más modestos en el cementerio, y otros a espera de una decisión que definirá su futuro político. Reformista, la suerte es fechada. Para Proceso, Belkis Castillo.